saludos soy jpixel y hoy continuamos con nuestra ciudad siberia y bueno aquí desde desde arriba pues no se ve que tengamos ningún problema así demasiado importante lo único quizá el tema de basuras vemos que tenemos algunos iconos por aquí aquí uno quizá un poco más grande tenemos aquí algún problema con la criminalidad en esta zona y algún icono de que faltan trabajadores formados aquí también pero bueno creo que estamos bastante bien no tenemos así grandes problemas esto bueno vamos a ponerlo ya a llenar está por debajo de la mitad aquí tenemos si acaso algún problema de criminalidad algo de basura este de criminal criminalidad un poco más importante y por aquí no nos aparece ningún icono o sea que genial ayer revisamos mínimamente los servicios y parecía que todo estaba más o menos bien veamos aquí tenemos alguna comisaría igual es que no tenemos nada aquí no tenemos nada pues mira podríamos poner una de éstas una una estación de policía de estas tipo rural y por ejemplo aquí no tenemos nada verdad bueno pues aquí bastante céntrica tiene cinco coches disponibles ya ha salido uno si no me si no me equivoco ahí sale otro por allí bueno pues eso va a facilitar que toda esta zona de hecho si aquí si nos acercamos y queremos que tenemos varios iconos de de ladroncillos pero bueno así a grosso modo la verdad que no tenemos grandes problemas así que genial la demanda la tenemos la residencial muy baja porque todo esto al final lo tenemos zoneado lo zoneamos ayer si se ha ocupado el tema del comercio y de las oficinas pero la zona residencial todavía tiene un montón de espacios libres y yo creo que lo que podemos es pues ya que estuvimos aquí ayer pues seguir más o menos zoneando está estas manzanas que se nos han quedado aquí totalmente vacías vamos a hacerlo y como lo podríamos hacer bueno pues yo creo que estas dos que son así alargadas pues lo podemos hacer pues nada de una manera simple aquí tenemos aproximadamente bueno esto no nos va a dar bien porque al final esto está entorcido 7 8 aquí van 7 hasta aquí hijo de melo tapa 11 pero ya no sé desde dónde me ha pillado vale 22 32 43 o sea hasta aquí sería el 50 54 sean serían 61 a la mitad aproximadamente en 30 tenemos aquí 31 bueno pues me sirve desde aquí aquí 90 90 grados en cada lado vale genial y de aquí pues sacamos la misma calle y aquí lo que podríamos hacer sería partirlo por la mitad para que tenemos un pequeño problema y es que esto ya aquí han ido en paralelo y aquí como ha cambiado pues evidentemente ya no sé si me gusta sí o qué prefiero que quede aquí en paralelo y perdón aquí en 45 grados antes que queden paralelas a éstas así que vamos a hacer lo propio vamos a tirar por aquí podemos hacer algo así podemos hacer algo así nos ahorramos aquí otra conexión y luego desde aquí pues intentamos sacar una paralela perdón una perpendicular hasta aquí 90 grados queda más así que genial esta zona queda un triángulo un poco extraño de hecho aquí habría que partirlo también yo creo que estaría bien partido y aquí tenemos en 31 bueno pues aproximadamente hacia los 15 o yo creo que lo podríamos partir todo 90 90 90 90 y 90 90 y aquí ahora sí es que va a quedar un poco extraño bueno vamos a dejarlo así luego ya vamos viendo como bus que queda muy raro al menos eso sí estas dos están en paralelo a la avenida principal pero bueno no me convence mucho vamos a dejarlo así de momento y le doy una vuelta nos vamos a ir aquí al campus tenemos necesidad de algunos trabajadores vale hemos llevado a las obras académicas necesitamos más estudiantes y aumentar el atractivo del campus para que suba de nivel y nos permita poner algún otro edificio adicional vamos a ir metiendo edificios de atractivo digamos por ejemplo la fuente de artes liberales y se ha movido esto totalmente lo podemos poner justo atrás de la entrada bueno aquí ya tenemos joder si esquema mía madre mía es que queda aquí fatal a ver vamos a intentar bajarle un poco con móvil claro pero aquí el problema que tenemos que aquí seca un escalón enorme o sea a ver si ahora utilizamos esto nada esto no hacemos nada o sea es comérnoslo así aquí vemos también este edificio que ha pasado exactamente lo mismo en esta zona como tiene una pendiente hacia aquí hacia aquí hacia este lado hacia la derecha pues aquí tenemos una pendiente enorme y aquí tenemos bueno pues un pequeño mordisco al al terreno pues es que este tipo de cosas es con lo que hay que lidiar en cities no me gusta nada a ver si bueno iba a decir en una actualización eso ya no lo veremos eso lo verán si acaso nuestros hijos nosotros verlo no lo vamos a ver bueno aquí podríamos poner el gimnasio creo que no lo teníamos otra cosa igual fijaos pero bueno es al final mejor no pues no no lidiarse con eso no preocuparse y ya está vamos a subir el grosor y le vamos a pasar a todo un poco pero vamos como ya hay edificios la pendiente es relativamente significativa pues nada como si nada el atractivo se supone que habrá subido 355 pero nos faltan muchos muchos estudiantes muchos muchos la verdad sin embargo esto estudiantes 98 97 de 399 89 399 vamos que está a medio gas esto esto era la sala de estudio vale ojo pues casi a lo mejor el gimnasio lo podríamos poner aquí junto a la sala de estudio casi me convence más y dejar esta zona solo para las residencias vamos a hacerlo así y que más tenemos por aquí teníamos vamos desde el principio residencia esto tenemos sala de estudios también mantenimiento también creo que era este ah no club de teatro vale mantenimiento no tenemos pues vamos a poner el edificio de mantenimiento así míralo está aquí mantenimiento de arte liberales vale esto es el club de teatro eso también lo tenemos zona de estudio exterior de artes liberales el gimnasio si no estoy equivocado si ya le hemos puesto la cafetería por favor la cafetería esto sí que no lo teníamos no no yo creo que no lo podemos poner aquí cafetería de artes liberales y nos faltaría la plaza si no estoy equivocado esta si la tenemos pero esta no y ustedes se puede poner más de una si se puede poner más de una si se puede poner más de una si 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 pues vamos a poner aquí una a cada lado este espacio ya está ocupado porque aquí si me lo permites y aquí no qué problema hay vamos a poner el anarquía a ver si no da problema ahora sí bien vale hacia este lado aquí igual queda un escalón gigantesco es que es que es un dolor esto madre mía esta la podemos bajar y disimular todavía un poquito yo creo que sí podemos disimularla aunque aquí fijaos cómo queda esto pero bueno disimula mínimamente aquí tenemos una pendiente pero esta es claro esta ya es otro cantar esto ya es otra cosa bueno vamos a bajarlo lo más que podamos voy a hacer lo que dijo cristian ruiz bueno pues al final disimular las pendientes con algo de vegetación podríamos hacerlo pero bueno vale pues esto queda así se supone que el atractivo del campus ahora mismo bueno ya lo hemos conseguido 475 a lo mejor eso va a hacer que tiren el número de alumnos para arriba no lo sé vamos a intentar acá vemos académicos de visita educación universal aumenta la atractiva del campus un 20% aumenta la felicidad de los estudiantes no hay ingresos procedentes de las tarifas de matrícula bueno lo cierto que tenemos ya muchísima pasta vamos a seleccionar todas las leyes para intentar que el número de decía para intentar que el número de estudiantes bueno pues que suba aquí tenemos obras académicas de estudiantes menos 70 bueno lo voy a desactivar para estar pendiente sobre esto y a ver vamos a cerrar aquí bueno ya lo tenemos aquí todo para que aumentemos el número de estudiantes y aumentemos el nivel del campus y poder poner nuevos edificios me dijisteis también bueno por aquí ahora sí empezamos a tener precisamente algún problema de falta de trabajadores formados algún problema suelto aquí el tema de criminalidad se ha ido y en ese pueblecito tenemos aquí a un enfermo pero bueno tienen dos clínicas tienen una clínica creo que era esta y otra era esta no hay ambulancias en uso no debería de tardar demasiado en solucionarse esto vamos a ver si no no viene nadie de momento bueno pues nada que se apañen entre ellos vamos a ver el tema de las industrias que lo tenemos un poco olvidado ojo esto ya está a nivel nivel 5 estamos ganando pasta vamos a ver qué más podemos poner por aquí tema de industrias también podríamos empezar ya a meter directamente que creo que va a ser lo mejor nivel 4 nivel 4 ah vale no no nos faltan 70 trabajadores hasta llegar al nivel 5 nos faltan y aquí tenemos vale la estructura de los trabajadores tenemos 8 sobre cualificados y 200 puestos disponibles vale yo creo que podríamos empezar a tocar el tema de las fábricas especiales las tenemos aquí tenemos una fábrica de muebles que necesita tablones y papel bueno vamos a ir primero por los que por estas por ejemplo la panadería no la tenemos pues yo creo que aquí tenemos esto que era el matadero vale pero esto era propio propio del del de la zona agrícola la panadería sin embargo es una de las fábricas especiales que necesita harinas a ver lo ponemos aquí estos animales cultivos de harina creo que lo tenemos todo así que podríamos poner la panadería además es bastante pequeña pues la podríamos poner pues aquí mismo voy a quitar el anarquí porque si no me permite poner todo donde me dé la gana y ya sabéis que eso no me termina de convencer aquí tenemos también un pequeño escalón vamos a intentar suavizarlo dentro de lo que se puede que se puede poco la verdad productos animales cosechas y harinas quizá no estaría de más porque creo que no tenemos no tenemos si tenemos tenemos aquí un almacén con harinas no muy lleno al 56% esto tiene que estar a puntito ya de recibirlo todo aquí viene este camión con carga al 100% camión ganadero campo de pasto pequeño o sea llevará cultivos me imagino cosecha y harina ya tiene o sea que enseguida en cuanto a mi vida y traerá productos animales vale bueno pues esto se va a poner a funcionar pues ya mismo luego tenemos planta acero industrial fábrica de plástico que necesitamos zona petrolífera fábrica de juguetes que también necesitamos zona petrolífera imprenta fábrica de limonada ojo necesitamos cultivo que tenemos y vidrio vidrio no tenemos fábrica textil aquí necesitamos cosecha cultivos perdón animales cultivo y plástico plástico no tenemos se puede importar pero lo suyo sería producirlo aquí bueno necesitamos más y todo esto necesitamos industria petrolífera la que sí podríamos poner sería la fábrica de limonada que necesita cultivos y vidrio vale vamos a revisar ahora la zona minera a ver cómo la llevamos dónde está dónde está dónde está aquí metales y vidrio a vidrio pero era vidrio tal cual vamos a verlo no sabía si era vidrio cultivos y vidrios y bueno pues ya está pues podemos plantar aquí la fábrica de limonada lo que pasa que aquí me gustaría hacer como otro polígono industrial digamos aparte esto es bastante plano no parece parece bastante plano vamos a alisarlo un poco todo esto bueno no está haciendo mucho o sea que se supone que es bastante planito y podemos ponerlo pues en esta zona tenemos una gran zona despejada podríamos hacer aquí este gran polígono industrial yo creo que si no creo que sea mala idea por aquí esto lo usa alguien por cierto vamos a ver vale pues no lo usa absolutamente nadie bueno ahora una persona bueno muy poquito lo usan pero bueno es la única forma que tienen de llegar a la estación alguno tendrá que venir aquí por ejemplo ese señor bien pues decía que esto no está muy cargado podíamos hacer el polígono pues más o menos por aquí tiramos aquí recto y podemos hacerlo medianamente no sé si en paralelo no sé si quiero que sea en paralelo de hecho desde aquí esto me lo voy a poner solo como guía por ejemplo yo que sé 10 unidades suficiente desde aquí hasta aquí lo vamos a hacer aquí a 90 grados 89 bueno vale me sirve esto se puede ir de un lado para otro bueno yo creo que con esto es suficiente y la fábrica de limonada vale es que estaba en esta dirección bueno no pasa nada como siempre un buen bocado ahí pero bueno esto lo podemos arreglar fácilmente y ya está tenemos cosechas tenemos vidrio falta bueno faltan varias cosas falta la materia prima agua y electricidad podemos tener un cable citó desde aquí por ejemplo toda esta zona el agua tiramos bueno pues desde aquí que más da y como desde aquí en un futuro seguramente siga esta calle pues aprovechamos ya y la utilizamos vale agua y electricidad ya tienen y desde aquí van a estar viniendo tenemos aquí un coche que vendrá con cosechas me imagino vamos a ver camión agrícola efectivamente esto trae cosechas pero necesitamos también el vidrio no sé si tenemos algún almacén de vidrio bueno aquí esto es de un único sentido o sea que tienen que dar toda esta vuelta yo creo quizá esto sería buena idea esto es sólo de entrada y aquí sólo de salida la verdad que tampoco es que tengamos tantísimo tráfico ni siquiera con el tema de las mercancías bueno vamos a dejarlo así de momento a ver qué tal funciona aquí tenemos minerales y aquí tenemos más minerales pero sí efectivamente no tenemos vidrios vidrio metales bueno vamos a hacer dos cosas vamos a poner otra fábrica de estas de vidrio creo que es esta vidrio y vidrio vale el siguiente que es este que es más grande creo que era este uno de estos dos esta era pero no la podemos poner todavía porque no tenemos nivel 4 no tenemos nivel 4 bueno pues vamos a poner esta otra de momento que son iguales vamos a aumentar un poco el distrito industrial que al final se nos ha quedado hasta pequeño y lo que sí vamos a poner va a ser un almacén de estos pues para vidrio sin más sin más donde tenemos aquí almacén bueno podemos poner este almacén de arena almacén de minerales bueno vamos a poner un almacén de los normalitos de estos por ejemplo aquí podría ser o aquí y vamos a llenarlo con vidrio ahí lo tenemos a ver estamos en un sitio complicado vale equilibrado vale ya tiene minerales ya está funcionando bien y este todavía le queda el vidrio que me sorprende que todavía no lo hayamos traído creo recordar ahora que lo pienso que sólo se puede importar la materia prima no los productos elaborados pero bueno tarde o temprano va a empezar a llegar al final vamos a ver cómo va esto tasa de producción al 100% y esto mantenimiento esto no me había fijado nunca la verdad o sea que puedes aumentar la producción bueno pues por mi parte nada más un saludo y hasta el próximo vídeo y